Bienvenidos a El Mundo en un Bocado. Mi nombre es Benjamín Nava, sommelier y mezcalier. Hablando de la gastronomía japonesa, sin duda alguna la bebida más representativa es el sake, que es considerada como una bebida sagrada en todo Japón. Bueno, data la parte histórica que miembros de la realeza, samuráis, geishas y monjes han consumido esta bebida desde tiempos inmemorables siglos atrás. Y ahora, pues en todos los restaurantes prácticamente se encuentra esta bebida y se ha vuelto un estilo de vida para todos los japoneses. ¿Cómo se crea el sake? ¿Qué es el sake? Esto surge, inicia desde las plantaciones de arroz ubicadas en las montañas. El sake japonés o seishu, que también se le conoce así, es una combinación de diferentes elementos. Arroz, por supuesto, que es fermentado, malta de arroz y agua. Lleva un proceso muy específico y muy determinado para poder hacer el sake. Se trata también de un tipo de arroz que es distinto al que estamos acostumbrados a comer y dependiendo de cada una de las destilerías, va a ser el estilo que le dé al propio sake. Durante el periodo Heian, del año 794 a 1185, existía una división en el palacio del emperador que se especializaba en la fabricación del sake para su degustación del mismo emperador y para toda la corte y a sus invitados. Hoy en día, existen más de 1700 fábricas de sake en todo Japón. Algunos sakes son más secos que otros, pero en general podemos encontrar unas notas frutales y diferentes grados alcohólicos. También hay distintas formas para beberlo. Se puede beber frío, tibio y caliente. Esto va a depender del estilo propio del sake, si es estructurado, si es con un grado alcohólico mayor, pero también el tipo de alimento con el que se quiera acompañar el sake, porque va a resaltar siempre las notas del arroz y esto va a variar dependiendo de la temperatura del servicio. De igual forma, y como dato muy particular, existe un sake espumante, es decir, que tiene burbujas. Esto es fabuloso. Lo elaboran ocupando una técnica similar a como se hace el champagne, es decir, que se lleva a cabo una segunda fermentación a través de levaduras en la botella y esto va a generar gas carbónico y todas estas burbujas que se convierten o son dióxido de carbona y que esto va a dar estas notas chispeantes al momento de beberlo como una bebida efervescente. El sake, bebida sagrada japonesa, se puede acompañar obviamente con sushi, nigiris y comida japonesa, pero también se puede acompañar con algunos otros tipos de aperitivos, sobre todo pescados y mariscos. Disfrútenlo como de razón siempre. Mi nombre es Benjamín Nava. Los invito a que nos sintonicen el próximo sábado en El Mundo en Bucado. Salud. Salud.